Carlos Oza lleva años introduciendo ilegalmente a Panamá las únicas gotas que lograron calmar los dolores de la esclerosis múltiple que padece. No le funcionaron los medicamentos tradicionales del mercado y encontró en el aceite de cannabis un paliativo. Hay gente que piensa que cannabis no es marihuana y que es otra planta nueva que se han inventado, pero sea lo que sea que están diciendo, creo que estamos ganando la batalla y que se normalice, que no vean a la marihuana como Satanás. Ahí ya estamos ganando. Oza es uno de los impulsores civiles de la ley de uso medicinal del cannabis en Panamá, una norma inédita y la primera en Centroamérica, que ayudará a la activista a dejar de jugársela para adquirir su medicamento legal en otros países, aunque aún está a expensas de ser reglamentada en Panamá. La ley 242 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones fue sancionada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, el pasado octubre, tras aprobarse con cero votos en contra en el Parlamento. A través de ella se crea un marco regulatorio que permite el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional, que pone al paciente como protagonista de la norma. Panamá pasa así a formar parte del grupo de 13 países de América que legislan el cannabis, una iniciativa que ha arrasado con fuerza estos últimos años en la región con la aprobación de su uso, tanto terapéutico como recreativo, tras las innumerables evidencias científicas sobre las propiedades de la planta. Según denuncian los pacientes, la ley, a pesar de haber sido aprobada y publicada en Gaceta Oficial, todavía no se ha reglamentado, lo que aún les deja desamparados. Habla Luri Siguera, presidenta de la Fundación, buscando alternativas. Hasta que no se reglamente, estamos siendo tratados igual que cualquier otro narcotraficante, esa es la palabra. Hasta que esto no se reglamente y el país realmente se concientice que esto va a ayudar a los pacientes, se van a disminuir los costos en salud, ya el paciente seguramente no va a tener que ir tanto al médico, la caja del seguro social va a poder descargarse, o sea, hay tantos beneficios. Tras cinco años de debates parlamentarios, la ley se aprobó por unanimidad a pesar de contener algunos artículos polémicos, que a juicio de algunos de los impulsores se podrían mejorar. La única diputada que objetó una parte de la ley fue Mayín Correa, del Partido Cambio Democrático, al estar en desacuerdo con la siembra de la planta, pues podría atraer inseguridad y un aumento de la criminalidad en el país, que ya es una zona de tránsito del narcotráfico. ... ...